Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como siempre, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y empezando con el ámbito local, tenemos que esta mañana docentes de la Universidad Pedagógica Veracruzana acusan que sus derechos laborales han sido vulnerados. Ahorita estamos haciendo público que nos hemos inconformado por el actuar del Contralor Interno de la SEP, Beltrán Atienza, es una persona que se ha limitado, no está solapando el cumplimiento del derecho de petición del jurídico de la SEP. Parece ser que es muy cómodo ser Contralor de la SEP, le da largas a los procesos y cuando los quejosos se inconforman, da carpetazo. Es muy cómodo ser Contralor de la SEP. Beltrán Atienza se la lleva tranquilo, a todos le da largas y solapan los funcionarios. Según él, no están obligados a cumplir en tiempo y forma de las quejas que se le requieren. Es una persona que no ha atendido desde hace un buen rato quejas por incumplimiento del director jurídico de la SEP. ¿Cuáles son los pendientes que tienen con ustedes o por qué esta exigencia? Bueno, es que se le ha requerido que haga cumplir el derecho de petición. Tenemos más de un año requiriéndole a la SEP que nos define un procedimiento administrativo, nada más. Y no han podido dar respuesta a eso. En más de un año, y según el Contralor, hay mucho trabajo, le reconoce mucho trabajo al director jurídico y por lo tanto, no está obligado a cumplir en tiempo y forma según él. ¿Este procedimiento en qué consiste? Dar trámites a internos de burocracias administrativas al interior de la SEP y de la universidad. Un grupo de personas se manifestó esta mañana fuera del Palacio Municipal en rechazo a la instalación de una antena en la Colonia Progreso. Una joven estudiante de la Universidad Veracruzana se manifestó en Plaza Lerdo para que cese la violencia en el Estado. Y ahora pasamos a la sección de Crónica Política con Laura Rodríguez. Hablemos sobre el recorte presupuestal en 2017 aquí en Crónica Política en Línea en el portal El Gran Diario de Veracruz. En el año 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha propuesto un importante recorte presupuestal. De este, 9 mil millones de pesos corresponden al área de seguridad pública. Y de estos, más de 2 mil millones de pesos es al programa de prevención del delito. Están apostando el Gobierno Federal a diferir este recurso, a dárselo a otras dependencias para que impacten aquellas causas que consideran son las que previenen el delito. Ojalá y esta decisión no tome mal parado al Gobierno y le salga el tiro por la culata. Pasando al ámbito nacional, tenemos que el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará este lunes en el Estado de Coahuila tres universidades politécnicas que beneficiarán a más de 1,054 alumnos de cinco municipios de la entidad. En Ramos Arispe, el mandatario estará acompañado del gobernador de la entidad, Rubén Moreira Valdés, así como del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y del rector de la Universidad Politécnica de Ramos Arispe, Carlos Pacheco. Instituciones bancarias de la Ciudad de México ofertan el dólar libre hasta en 19.33 pesos con una variación a la baja de 40 centavos respecto al cierre del viernes pasado y lo compran en un mínimo de 18.15 pesos. Por su parte, el euro tuvo un retroceso de 47 centavos frente al peso comparado con el término de la jornada cambiaria anterior al alcanzar un precio máximo a la venta de 21.51 pesos. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página, elportal.mx, donde podré encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.